Buenas, soy Alex Hernández y mi personaje esta temporada luna va a ser Ricky. Bueno, es un chico que ya vivía en Calenda y que tuvo que desaparecer un añito para irse a un reformatorio porque era un poco gamberrete. Y sí que me gustaría decir que el personaje, desde un principio, vuelve un pelín de madurez, yo creo. Más de intentar no meterse en líos, que nada más llega, pues bueno, ya se le van las cosas de las manos sin querer y se mete en un follón. Que de ahí surge la unión, que eso es lo que creo que ha creado Ricky llegando esta segunda temporada. Es la unión de los jóvenes, que la primera temporada de luna, pues cada joven tiene la trama por su parte, uno con su madre, uno con otra cosa. Entonces, que llegue Ricky, que hagamos ese pacto por lo que pasa, que no lo puedo decir, pero que miréis luna. Va a mantener unido al grupo y de ahí van a surgir aventuras y tramas y cosas a diestro y siniestro. Así que, bueno, Ricky es una persona intuitiva, muy leal. Es un tío que sufre, sufre mucho porque ha tenido una situación en casa un poco complicada. Tiene una hermana pequeñita, que es su vida. Tiene a su madre, que tiene que cuidar de ella también, porque es una cabeza loca que nada más que se va de fiesta, bebe o no aparece por casa. Entonces, bueno, Ricky es una persona que cuida de su hermana, es un tío en ese sentido responsable. Es muy mentiroso, porque por circunstancias de la vida, pues tiene que mentir, tiene que ir tapando a su madre, tiene que ir tapando para que no le quiten a su hermana y se la lleven a otra familia. Esas son las situaciones que vive un poco Ricky. Luego, aparte de volver con todos sus compañeros y amigos, se encuentra con una chica que se llama Leire. Y que bueno, pues que la Cetilín le gusta, le gusta a la nueva chica que... No sé, pues la Cetilín no voy a decir que es un amor a primera vista, ni que se enamoran a Masbela. No, al contrario, le gusta y va a haber una bonita relación. Y también, bueno, conoce a Joel. Leire y Joel son pareja. Él lleva desaparecido un tiempo, volverá. Va a haber pique, sí. Pique sano. Pique sano porque de repente Ricky se da cuenta de que tiene amigos, de que tiene gente que apuesta por él. Entonces, pues bueno, es una pena que les guste la misma chica. Pero bueno, de momento, más no puedo contar. Así que bueno, espero que os guste y que no lo perdáis. Un saludito.